Me voy pa' la fiesta con los melóricos Me voy vistiendo apurado, porque me voy pa' la fiesta Me invitaron mis amigos y me voy con mis amigas aunque sea colado Y me dijeron mis panas, que no faltara el rumbón Habrá de sobras, bebidas, pasapalos, comida y música por montón Cuando llegué al salón, se me hizo agua la boca Y nenitas que provocaban musiquita pegadosa y ahora voy a echar un pie ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está el baile! Estoy bailando y estoy gozando Esta fiesta sí está buena y estoy gozando Estoy bailando y estoy gozando Las nenitas me provocan y quiero seguir bailando Estoy bailando y estoy gozando Y ahora estoy gozando Esa parejita mueve bien la cinturita Esa parejita mueve bien la cinturita Estoy bailando y estoy gozando Estoy bailando y estoy gozando ¡Ay qué bueno está este baile con melódico tocando! Estoy bailando y estoy gozando Esta fiesta sí está buena y estoy gozando ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está el baile! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está el baile! Estoy bailando y estoy gozando Ella mueve la cintura, me estoy contagiando Estoy bailando y estoy gozando Estoy bailando con ella y me estoy enamorando Estoy bailando con ella y estoy gozando 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 Estoy bailando con ella y estoy gozando